Bueno, pues hoy podemos anunciar que en los próximos meses vamos a iniciar tres proyectos en la ciudad de Huelva para liderar una de las iniciativas digitales más potentes que estamos poniendo en marcha en Andalucía, que es una nueva red de servicios tecnológicos avanzados para la sociedad, que son como una especie de mini Junta Andalucía que ponemos en los pueblos, pero que en Huelva vamos a poner en barrios con especiales condiciones, necesidades para que nadie se quede atrás en la oportunidad de acceder a la vida digital. Eso va a permitir que pronto, en las próximas semanas, vayamos a iniciar la tramitación con el ayuntamiento de tres proyectos al que incluiremos un cuarto, lo cual, lo quiero decir, vuelva a ser la ciudad con más centros de puntos vuela de toda Andalucía.